Los moradores en la calle Joaquín Balaguerre del sector Vistal Valle se quejan por el cúmulo de basura que hay en esa zona. Aseguran que tienen más de 15 días que no pasan a recoger la basura por ese lugar. Mira este problema de la basura. Aquí vienen y nos hablan a nosotros, nos traen hasta cartas, dicen que nos van a poner mucho a los departamentos por la basura, que no la podemos tirar ahí. Pero ve, esa basura tiene ahí desde el sábado que vino el camión. Ayer pasó un camión por ahí de basura y mire el grumbón de basura donde está igualita. Entonces quieren que uno se quede con la basura en los departamentos en unos segundos niveles, 3 y 4 días. Y no vienen a recogerla. Lo mismo que él dice de la basura, que nos quiten ese basurero que tenemos ahí. El barrio entero aquí es que la trae la basura. Entonces pudieran poner una seguridad para que cuiden esto y no... ¿Qué tiempo tiene? Muchos meses. ¿Qué meses? Año. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.